15 Recomendaciones para un paciente con artrosis El paciente con artrosis debe evitar el sobrepeso y la presión excesiva sobre las articulaciones para no empeorar su condición. 15 Asimismo, debe evitar automedicarse y solo debe tomar aquellos fármacos recetados por un especialista. Millones de personas en todo el mundo sufren de artrosis, la forma más común de artritis. También se le conoce como osteoartritis y se trata de una enfermedad crónica, producto de un desgaste en las articulaciones. En el paciente con artrosis, esta condición provoca inflamaciones, dolores y disminución de los movimientos en las articulaciones. Por lo general, afecta las rodillas, manos, columna y caderas. Debido al paso del tiempo, el cartílago que se encuentra en los extremos de los huesos se desgasta, haciendo que los huesos rocen entre sí y se produzca dolor. Esta fricción puede dañar la articulación permanentemente. El cartílago es el tejido resistente y elástico que cubre los huesos en las articulaciones. Cuando se encuentra sano absorbe los impactos producidos por los movimientos. Causas de la artrosis De acuerdo con la clínica Mayo, los siguientes factores pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad crónica. Aunque se desconoce exactamente a qué se debe, las mujeres tienen mayores probabilidades de desarrollar artrosis que los hombres. Las posibilidades de padecer esta enfermedad crónica se incrementan a medida de que las personas envejecen. Cualquier tipo de lesión puede influir en el desarrollo de la osteoartritis, bien sean por algún accidente o durante la práctica de algún deporte. Sobre todo, hay que tener cuidado con las más antiguas y que parecen completamente sanas. Las actividades laborales que impliquen una tensión recurrente en una articulación pueden ocasionar que, con el tiempo, ésta se deteriore. Mientras más peso tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de sufrir artrosis. Esto se debe a que aumenta la tensión en las caderas y rodillas. De igual modo, los tejidos grasos pueden ocasionar inflamaciones en las articulaciones y su alrededor. Deformidades en los huesos Algunos individuos nacen con anormalidades en los cartílagos y articulaciones. Así, la genética puede influir en que algunas personas desarrollen esta enfermedad. Síntomas de la osteoartritis Por lo general, estos síntomas se manifiestan paulatinamente y empeoran con el transcurso de los años. Los más frecuentes son los siguientes. Dolor Durante o después de realizar movimientos en las articulaciones Molestias al palpar Cuando se ejerce cierta presión se produce dolor Falta de flexibilidad Las articulaciones no se pueden mover con plenitud Rigidez La falta de movilidad es frecuente y notable al despertar o después de un periodo prolongado de inactividad. Sensación chirriante Al usar una articulación, se puede sentir o escuchar un sonido. Osteofitos Son pequeños trozos de huesos extra que se forman alrededor de las articulaciones afectadas por la enfermedad. 15 consejos para un paciente con artrosis Para controlar tanto como sea posible los síntomas y poder mantener su calidad de vida El paciente con artrosis puede aplicar los siguientes consejos Según la Clínica Universidad de Navarra, CUM Asimismo, es importante consultar con el apoyo de un especialista Él dará las mejores recomendaciones dependiendo del caso No se deben realizar ejercicios que produzcan dolor Para quienes sufren de osteoartritis de rodilla o cadera, el ejercicio moderado es una excelente opción Se puede montar bicicleta o caminar en un terreno llano entre 10 y 20 minutos Si el dolor es muy fuerte, reposar entre 2 y 3 días Evitar el sobrepeso Mantener una dieta equilibrada y variada Utilizar un bastón para caminar del lado sano del cuerpo Emplear terapia de calor y frío para aliviar las molestias El tiempo de aplicación no debe superar los 30 minutos Tomar una ducha caliente en las mañanas con un chorro potente En este momento del día, hay mayor dolor y rigidez Por lo cual es conveniente masajear y dar calor a las articulaciones Utilizar zapatos sin cordones y sin un tacón pronunciado Incluir en la dieta leche y derivados lácteos Sentarse en una silla con un respaldo recto y dormir en una cama dura Evitar permanecer durante mucho tiempo en una sola postura No permanecer mucho tiempo quieto de pie y no estar de rodillas ni en coclillas No subir escaleras Es preferible usar el ascensor No realizar movimientos bruscos ni forzar las articulaciones Hacer ejercicios en una piscina mientras se flota De esa manera, no habrá peso en las articulaciones y no se producirá dolor Últimas recomendaciones Aunque pueda parecer obvio, los expertos afirman que es necesario tomar los analgésicos recetados por el especialista de confianza y no automedicarse Por otro lado, el paciente con artrosis en las manos debe emplear herramientas domésticas apropiadas Es decir, de poco peso y con un mango ancho Estos instrumentos no deben producir tensión en las manos Por ejemplo, un abrelatas eléctrico Finalmente, los expertos recuerdan que el paciente con artrosis debe adquirir zapatos adecuados para prevenir molestias y minimizar el riesgo de sufrir mayores lesiones Los más indicados son los elásticos, firmes y elaborados con materiales no sintéticos Ahora que ya conoces cuáles son las pautas que debes seguir, coméntalas con tu médico y comienza a ponerlas en práctica para cuidarte y autoprocurarte bienestar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!